Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. El día de hoy les quiero mostrar qué tan poderoso es la escopeta Shorty. He leído comentarios donde mencionan tanto esta escopeta y pedían que lo pusiera a prueba. Pues verán, hice una clase. Traté de configurarla de la mejor manera, buscando precisión, ya que el arma por cada disparo tiene una dispersión de perdigones exageradamente alta. Observa, la tremenda desventaja de esta escopeta es su alcance de daño. Tienes que estar demasiado cerca de tu enemigo para causarle un daño mucho mayor, ya que al estar a 5 metros de distancia, no es suficiente para poder abatir a tu enemigo. Y otra desventaja son sus municiones ya que solo cuenta con 2 cartuchos, que equivalen a 2 disparos nada más, y para matar a un jugador se necesita de 2 disparos. ¿Te imaginas qué podría pasar si te llegas a enfrentar a un equipo completo y ponerte a recargar en medio del fuego cruzado? Sería una desventaja total. Nunca antes había probado esta arma en VR, en multijugador es más o menos efectiva, pero en VR no creo que sea así, pero hay que averiguarlo. Presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde veremos si la shorty es más o menos efectiva en los combates a distancias cortas. ¿Qué ventajas y desventajas nos dará? Como la shorty no se puede conseguir en el piso, tendré que sobrevivir para poder obtenerla de la caja de armas. Caer en un lugar solitario para hacer tiempo mientras la caja aterrice, me perdería toda la acción de plataforma. Por eso es mejor caer en un lugar muy concurrido. Ahora tendré que sobrevivir si es posible llevarme más bajas. Es un cañón largo. Puede servirme para la escopeta shorty, que sacaré de la caja. Muy bien, buscaré un poco de cobertura. Mientras tenga altura podré atacar y defenderme mucho mejor. Baja confirmada. Al parecer están volviendo, probablemente a salvar placas de sus compañeros. Pero también para salvar placas se debe ser inteligente. No es solo lanzarse, tomar la placa y correr. No, debes analizar el terreno. Si es factible hacer cierto movimiento, no es bueno tomar todo a la ligera. O lo único que ganarás es que el sacrificio de tus compañeros sea en vano. Al estar en plataforma me da una buena ventaja de eliminar a mis enemigos fácilmente. Ya que los que suben no tienen ni la menor idea donde estoy posicionado. Todos se están volviendo. Supongo que también buscan venganza. Tengo placas y municiones. Si tomamos eso en cuenta es más que claro que les llevo gran ventaja. Creo que algunos no son revividos, ya que ya están bien equipados. Maldición, mataron a mi compañero. Todo indica que están buscando venganza. O el sonido de los disparos los atrajo. Ahora la idea es mantenerme con vida mientras mi compañero vuelve. Casi me matan por una baja. Este es el último del equipo. Debo eliminarlo para que dejen de regresar. Bien, baja confirmada. Los últimos están tratando de escapar, pero no creo que lo nuebren. Muy bien, la caja de armas ya aterrizó. Hora de ir por esa arma. Listo, ya tengo la escopeta en mis manos. No sé qué tan lejos podré llegar con esta arma. Hay que averiguarlo. Este será mi primera baja. No, dos disparos y no le hice nada. Me pondré la placa. Tengo que acercarme para poder matar al último. Parece que llegaron sus demás compañeros. Aquí están. Es molesto quedarse sin municiones en medio de una batalla. Lastimosamente no hay accesorios que te permita aumentar el tamaño del cargador. Hay que seguir probándolo. Pero con las primeras bajas que hice me pude dar cuenta que esta arma no sirve en VR. No tiene alcance de daño. Para poder matar a alguien, debo estar muy cerca. El problema es que ni con estos dos disparos tendré la seguridad de matar a mi enemigo. Yo no tengo una puntería tan precisa. Y para usar esta arma, la puntería es clave para poder matar a tus enemigos. Más desventajas para mí. Tuve mucha suerte al abatir a estos dos enemigos. Mi compañero les había roto el blindaje. Quedarse sin munición en el cargador en pleno combate es lo más molesto. Maldición lo que faltaba. Que un francotirador me mate. Cracks en todas las partidas donde hice uso de la shorty. En ninguna me fue bien. En mi opinión personal es que esta arma no sirve en VR. Así que no te recomiendo darle uso. O terminarás muriendo en todas las partidas. Crack, si quieres que pruebe alguna otra arma, házmelo saber en los comentarios. Que los estaré leyendo. Nos vemos en un próximo video, Crack. Hasta luego.